Miren, nos venimos para el terreno donde vivía Cati. No, mentira, donde la abuelita de Cati es. Este es el terreno donde la abuelita de Cati. Miren, ve. Aquí ve. Y nos venimos al cerro, señores. Ahí viene la negrita. Miren. Y los pajaritos. Hasta reventados, miren. Bienvenidos, amigos, a un nuevo... Miren, nos venimos para el terreno donde vivía Cati. Y... No, mentira, donde la abuelita de Cati es. Este es el terreno donde la abuelita de Cati. Miren. Va a bajar... Allá va un animal como que es pato, mira. El guas quizás es. Oiga, es el que canta. Escúchenlo. Ya, güey. Mira cuántas alas blancas habíamos. ¿Entiendes? Bájame. Te lo voy a bajar. Me acuerdo que cuando nosotros veníamos aquí al terreno este, nosotros corríamos para venir a bajar las mandarinas porque no lo ganaran. Mira ahora. Mira ahora, aquí está solo como ya nadie viene. Bájala. Bájala. Miren. Ya la vamos a probar a ver si está dulce. ¿Enfocame? Qué dulcita. Necesitamos una vara con gancho. Mira. Vamos a hacer para acá, para la luz. Miren. Cuántas alas blancas andamos para allá en arroz. Mira. Si es que lo haces, ¿eh? Sí. Lo haces a ver más. Aquí está que te. Aquí está aquí está. Serme tu� así. Sí. Serme aún así. Serme aquí estáis. Sí. 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 Para hacer un frascazo acá aquí. Y allá vamos a ir a buscar marañones, semillas de marañones. Mira aquellas tres que ven allá están buenas. Pero el palo tiene espinas. No me puedo subir. Esto, que voy a hacerlo es bueno hacerlo. Porque maltratamos el palo. Y también la mandarina. Se destripan algunas. Ni una. Con una vara grande sí. La despajada venimos a sacar piñicos con mi abuela ahí. Hombrecito, no me sirve esta zurda. Ahí sigue. Las tres que quería la Katy, cuatro que cayeron. Tres. No, no. No, no. Aquí ve. Miren, ve. Así ve. Miren, ve. Tres de oro de mandarina. Tres de oro de mandarina. Así es. Ja, ja. Ya lo comprometa. Cuatro de los cultivos. Así School. Bueno. Atención. Tres de oro. Como para echarle un poquito de azúcar. Y un poquito de sal. Pero no es mucho de la ¿Y son indias, pa? Sí Todo lo que está aquí es indio Mira, ahí está el palo justo Ese palo justo cuando está ahí va a caer un puño Alrededor ¿Quién va a querer semillita? ¿Quién me la voy a echar? Cuando la dejes echar Ahí se van a ir No, la voy a sembrar Y vamos a regalar esos palos Quiero ver esta Está mal duro Lo único que esta tiene Más semilla Siente que Es lo que anda un poco dañada la garganta Es que la siento algo así Porque en el paladar no siento Vamos allá arriba ¿Ah? Vamos allá arriba Miren que nos está oscureciendo Si hay una vara allá arriba Vamos a venir a hacer jaladas Jaladas así, miren Y hacemos un pichelazo de frasco Acá allá Solo que con las patas lo voy a patear Así ve Ay, como es en el vino Los hongos hacen que fermenten más rápido el vino Hay que ir, vamos a grabar cuando estemos allá arriba Vamos en busca de De semillas de marañón Miren que se acuerda de esto Chin chin Decíamos nosotros Oiga Estos tienen una semillita Miren, miren cuántas semillitas Allá va Cati Siempre lo deja abajo uno Ahorita hemos andado un poco ¿Llevas la bolsa? ¿Verdad que ni bolsa llevas? Solo así le gusta andar A lo rápido Y todo se le olvida Qué bien me van a caer las Mandarinas Y los venimos al cerro señores Ahí viene la negrita Miren Por eso que me gusta esta negrita Porque es chispa, miren Ahí viene, ¿ves? Hola Andamos charraleando con Cati Va Cati No, yo respeto a Cati Muchísimo respeto yo a Cati Va negrita Miren aquí Mamita Marta ya no viene a traer la semilla Pero Si se la vienen A traer Voy a llevarla La seleccionamos Las más grandes Vaya Va a recoger Cati Ahí va a recoger Cati Qué bonitos estos magañones Se parecen a yo, miren Bien gorditos Ya se los voy a enseñar Hasta ni pescuezo tienen Ya vamos a ver Miren Y los pajaritos Uy Hasta reventados Miren Pero la semillita es bien bonita Miren Quiero ver Quiero ver Dijo un ciego Miren Que duro Este bolado Como que es carne Ya vieron como Pia recogió Si me escuchan cansado Es porque Amo el sonido de la naturaleza No, es que Acabamos de pasar por una crisis gripal Cati Ahorita anda un poco ronca ¿Quiénes se van a querer venir? Acá al cerro con nosotros A Don Pesca y Turismo, miren Cati Ven, no hay ganas Ven, no hay ganas Cabudos aquí Acá hay guatuzas Ay papito Gordito ¿Qué andas haciendo por aquí? Miren cuántas mariposas Amo el sonido de la naturaleza Es que ustedes ven bajito En la televisión O en el celular Cosa Porque hijas de mí ya son chiquitas Volven a romba Mira Quizás así se han caído Mira aquí Mira aquí Ah No crecieron Ey, pero mira Estas semillotas Vení Mira Gordas Cortales Sí, es un gordo Ah, pues este de maraño No sirve Mira acá Parece que probé Quédale aquí salgando Como les digo Ustedes ven Esto plancito Ja Mira hasta caminito Tiene la gente Ay ¿Crees que lo vas a alcanzar aquí? ¿Qué era? Culebra Ay Mi madre Mirenme Mirenme Ay En mi corazón Tucún 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 ¿Qué pasó? ¿Ah? No, Cate Aquí fue de choto No, que no hay A la bajada aquí Lo vamos No hay ¿Pues te puedes pasar? No, que te voy a pasar No, que te voy a pasar No, no, no Como mamita Marta ya no viene Estas las están robando Estas las están No digas robando Más ¿Teneme? Sí, es que están Bien chiquitas Estas las emiguitas Sí Más Estas las están llevando Estas las están robando Recuerdan que aquí venimos a grabarle Cuando Había un puño de Granadilla ¿Vacuera? Granadilla Miren cuántas de millas No, ¿cuál? No hay nada Sí, yo en vejillo Vino una vez a cortar A recoger Ahí hay una Que va a traer Una almina negra Me picó Ya ves cómo me están Ponzando Va a ir bastante Sí, bien pequeña Carita ¿Qué hacemos? No está riendo Ya pasó la cosecha Aquí va Mejor guineo Vamos a traer De mamita Marta Mira ahí Una granadilla En octubre Vamos a traer a ti pero es el palo que tiene esas avispas o es que hay una colmena vamos los cati, creo que es el más barato comprarla no, aquí no hay nada ahora ahí viene cati no está canturreado, es talcinol cosa no está canturreado es talcinol ve va no, las termitas las termitas los come género y los pericos les hacen hoyos si vámoslo ya, no hayamos nada yo pensaba ya era aquí pero cundido cuidado se me va a caer usted con cuidado allá al fondo se mira, arrolla jabona un copitito dijo la Leslie poquita más con el otro poquito que tenemos en la casa vámoslo vámoslo cuestión de tiempo bueno les voy a dejar videos cuando en una tormenta eléctrica andábamos buscando allá a Nonas hallamos unas cuantas y les voy a dejar cuando hallamos un gran poco de granadillas ahorita no es tiempo pero ahí todo aquí se riega de granadillas a ver si se riega de granadillas el que de granadillas así es que misión fallida no encontramos muchas semillas escarba allí mueve así las hojas es que los marallones ruedan hasta acá ve si hay pero también son fejas semillas no son semillas de primera miren están los hoyos de las tartúsas así es que ya venimos aquí al cerro no hallamos muchas semillas pero les vamos a hacer unas asadas así es que no se olviden compartir suscribirse dejar su like comentar también activar la campanita notificaciones nos vemos hasta cuando Katy hasta cuando saludos nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.